El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas denunció el asesinato en contra del joven mayagna Michael López Rivera, de 18 años. Según información obtenida por la organización, el crimen fue ejecutado el domingo 6 de diciembre en la comunidad Nahuahuas, territorio mayagna Saunibú, en la reserva de la biosfera de Bozahuas, Costa Caribe Norte. Con este crimen, Calpi contabiliza 13 víctimas en lo que va de 2020, los cuales han quedado en la impunidad. Según la organización, los ataques son ejecutados por colonos armados, los que en este año han sido dirigidos principalmente contra miembros del pueblo indígena mayagna. El comisionado y subdirector de la policía, Ramón Avellán, ha aparecido en público dos veces en lo que va del segundo semestre de 2020, luego que en junio fuera internado en el hospital Escuela Dr. Carlos Roberto Huembes tras presentar serias complicaciones respiratorias asociadas al COVID-19. El también sancionado por Estados Unidos reapareció el 10 de diciembre en un acto organizado por la Aplanadora de Diputados Salenistas de la Asamblea Nacional, quienes conmemoraron el Día Mundial de los Derechos Humanos. El verdugo de los Masayas es señalado de ser el ejecutor de crímenes de lesa humanidad contra opositores. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aprovechó su intervención en una conferencia virtual donde se abordó el tema de los derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para señalar que los regímenes de estos países se han aprovechado de la pandemia del COVID-19 para aumentar la represión y aferrarse a toda costa del poder. También criticó la censura impuesta por el orteguismo para evitar la divulgación de cualquier información de la pandemia del coronavirus, al punto de negar las numerosas muertes y los entierros exprés. Daniel Ortega mandó a reformar de urgencia el presupuesto 2020 con el objetivo de aumentar los egresos, asignando más dinero a varios de sus ministerios. En la reforma a la Ley 1010, Ley del Presupuesto General de la República, que fue aprobada por la Planadora de Diputados Salinistas en la Asamblea Nacional, el gobierno aumenta los gastos en 4.849.1 millones de Córdobas, lo que representa un incremento del 6% con respecto al PGR, originalmente aprobado para ejecutarse en el año que ya casi termina. La policía al servicio del régimen de Daniel Ortega asedió la casa del exguerrillero y presidente salinista Fernando Brenes, originario de Masaya. Brenes estuvo exiliado en Costa Rica por más de un año luego que la dictadura lo señalara de terrorismo por haber participado en las protestas sociales de 2018. Tras su llegada al país, ha sido objeto de constante sedio e intimidación. El opositor se suma a los familiares del preso político Eduardo Lacayo, que llevan más de una semana asediados por policías y paramilitares. Síguenos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.